Hola queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo en este día jueves 21 de julio. Este video es muy 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 corto solamente para recordarles que hoy día tenemos un programa imperdible. Hoy tengo en mi canal a las 19 horas al gran Hermógenes Pérez de Arce y al tremendo abogado y escritor argentino Nicolás Márquez que nos va a presentar su último libro, La dictadura comunista de Salvador Allende. Este es un programa imperdible, tener a estos dos monstruos juntos en un mismo programa es algo bastante insólito, por lo tanto les digo que no se lo pierdan sintonicen hoy día 7 de la tarde el canal Mayoría Silenciada de YouTube y disfruten de este gran programa.